Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jacob el suplantador. Tengo aquí un texto bíblico que quiero compartir con ustedes. Génesis 27.36 Estas fueron las palabras de Esaú en el acto cuando se suponía que él iba a recibir bendiciones. Pero el padre de él fue engañado y Jacob se adelantó para recibir las bendiciones. Y cuando ya las bendiciones fueron dadas, el padre fue muy claro. Ya no hay para ti, ya las he entregado. Así que aquí dice Esaú, bien pusieron el nombre Jacob, que significaba engañador, trabador, que hacía trampa. Eso realmente significa que hacía trampa. Y aquí Esaú, aunque Esaú en realidad tampoco es que quería así la primogenitura o estaba tan interesado en la bendición. No, pero él mismo en una ocasión fue el que cambió la primogenitura por un plato de comida. La sierva del Señor dice que esa manifestación de cambiar la primogenitura por un plato de comida era evidencia para decir que él no estaba interesado realmente en lo principal que era la vida espiritual y esa línea genealógica de donde vendría la simiente. No estaba tan interesado en la promesa, pero aquí lo reclama. El punto es que Jacob realmente era engañador y a consecuencia de esta mentira, recordemos en las reuniones anteriores, hemos dicho que él tuvo que huir. Huyó y en esa soledad y en esa angustia y en ese caminar solitario, Dios se le manifestó. ¿Por qué razón? Porque si algo debemos comprender de la gracia de Dios, es que Dios siempre nos busca para que hagamos un alto en la vida, reaccionemos y digamos, de verdad he engañado. ¿Puedo encontrar perdón? ¿Puedo encontrar perdón? Claro, en este caso a Jacob le llevó algunos años, recuerdan cuando llega ya, se enamora de una de las hijas de Labán, de Raquel, trabaja siete años por ella, no le dan a ella, le dan a Lea, trabaja otros siete años más, no se sintió ese tiempo según él, ¿verdad? Porque amaba, porque amaba a Raquel. El salario también se lo cambian más de una ocasión y él también se decía, realmente es complicado ser engañado. Y tuvo que aprender la lección y decir, es mejor ser transparente, veraz, correcto. Y entonces nos damos cuenta que estando allí, también sus hijos empezaron a nacer y él empezó a ver realmente lo que es tener una familia. Allí comprendió, me imagino, muchas cosas que vivió en casa, porque uno llega a comprender a los padres cuando llega a ser padre. Uno llega a entender cómo se hace para tener una familia unida cuando uno llega a tener su familia unida. Hay mucho sacrificio detrás de eso, hay mucha oración, mucho estudio, mucha negociación ahí para tener a la familia unida, en fin. Y fue así como él, engañador, fue engañado, pero también fue perdonado y también fue bendecido porque él hizo un voto delante de Dios. Y cuando hay un corazón arrepentido, hay un perdón para ese corazón arrepentido. Y cuando hay perdón, el Señor lo considera como hijo real, genuino y por supuesto, como dice Pablo, pasa a ser heredero y coheredero de la gracia del Señor, de las bendiciones del Señor. Que tú y yo podamos reaccionar y decir, a veces he sido un Jacobo, a veces he actuado naturalmente con la tendencia pecaminosa, pero hoy quiero decir al Señor, perdóname y el Señor nos perdonará y el Señor extenderá su gracia y nos dará sus bendiciones. Que así sea. Soy Ebro Lerro. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. Gracias. Gracias.